Música Doctora Gómez, ¿qué es la gastritis? La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica. Puede ser aguda o puede ser de tipo crónico. Aguda son síntomas que se presentan rápidamente y que duran pocos días. Y la gastritis crónica es una gastritis que puede durar meses, incluso años. ¿Cuáles son los síntomas de la gastritis? La gastritis puede producirse por muchos factores. Están el estrés, el consumo de licor, puede haber otros fármacos que puedan producir gastritis, como son los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, la aspirina, la infección por el licobacter pylori. Los principales síntomas que los pacientes refieren son dolor en la parte superior del abdomen. Punto exacto es acá. ¿Qué es desde el epigastro? Que ahí queda pues listo. Adicionalmente, los pacientes refieren saciedad con comidas muy pocas, se entran en una saciedad muy grande, las comidas le caen mal, pueden tener disminución del apetito, otro de los síntomas es náuseas, vómito, pueden llegar a tener vómito con sangre, o pueden también tener deposiciones negras. Esos son como los principales síntomas. Cuando ya hay vómito con sangre y hay deposiciones negras, ya estamos ante una complicación de una gastritis, que puede ser una úlcera, que una úlcera es una llaga o una herida, pues a nivel de la mucosa gástrica. Y esto, pues hay que tratarlo, y deben acudir inmediatamente al médico, porque puede también asociarse al cáncer. Y en muchos casos al licobacter, que el cual si no se trata, pues también puede desarrollar un cáncer. Es muy importante también tener claro los métodos diagnósticos para la gastritis. Y el principal método diagnóstico es la endoscopia digestiva superior. Dentro de este examen se pueden tomar biopsias para diagnosticar el helicobacter. También tenemos otras pruebas diagnósticas, como la prueba del aliento. Es importante también hacer exámenes de muestras sanguíneas, como un demogramo, para descartar que no vaya a haber una anemia, de pronto secundaria, a una úlcera gástrica, o a alguien mismo alicuante. ¿Cómo es el tratamiento de la gastritis? Inicialmente, la parte de retirar los factores que pueden estarlo produciendo, como son el licor, como son los antiinflamatorios, o medicamentos que puedan ser causantes de esa irritación de la mucosa gástrica. En cuanto al tratamiento, tenemos muchos medicamentos disponibles. Tenemos los antiácidos, como la milanta, el ditopaz, que inhiben también la parte de la secreción gástrica. Tenemos los medicamentos protectores de la mucosa gástrica, que hacen un recubrimiento de toda la parte del estómago y ayudan a que no se sientan los síntomas y en ellos está el sucralfátil. Y tenemos otros que inhiben la secreción del ácido como tal, que son, en este caso, el omeprazol, el lanzoprazol, que son los medicamentos como más comunes. Hay otros medicamentos que también inhiben unos receptores que hay dentro de la mucosa gástrica y ellos, en este caso, tenemos la ranitidina, la famotidina. Entonces, ese es el tratamiento como básico en la parte de medicamentos para tratar la gastritis. Adicionalmente, si tenemos asociado a la gastritis es una bacteria que es el helicobacter pylori. Hay un tratamiento con antibióticos, por lo menos dos antibióticos, más uno de estos medicamentos que mencionamos anteriormente, durante dos semanas. Doctora Murillo, ¿cómo se puede evitar la gastritis? Depende mucho de la causa. Si la gastritis está generada porque se ha consumido mucho medicamento como los antiinflamatorios no esteroideos, pues lo adecuado es no automedicarse y no hacer un uso inadecuado de estos medicamentos. Tampoco se debe hacer un uso inadecuado de la mucosa, porque en ocasiones el consumir de manera exagerada y por un tiempo muy prolongado de la mucosa también puede dar un tipo de gastritis. O puede ayudar a que otros factores asociados, como el helicobacter, pues generen una mayor gastritis. Y en cuanto al helicobacter, el tratamiento sí debe ser siempre necesario. Si no se trata la bacteria como tal, entonces se va a generar una gastritis crónica. ¿Qué tiene que ver la gastritis con el cáncer? Tiene mucho que ver. Generalmente, cuando hay una gastritis, se produce un cambio a nivel de las células, de la mucosa del estómago, y ese cambio puede generar una fase inicial de lo que podríamos llamar un cáncer. Y también se puede asociar a un tipo de cáncer, que es el linfoma gástrico, que tiene mucho que ver con la asociación al helicobacter, que es una bacteria que se genera, o se produce a nivel del estómago y genera cambios a nivel de las células, de la mucosa del estómago, o de la parte interna del estómago, y ese cambio hace que se genere esa inflamación, que puede ser aguda o crónica, dependiendo de si hay un tratamiento oportuno o no para el helicobacter. El helicobacter es una de las causas de la gastritis. Existen muchos factores de riesgo para que a una persona se le genere la gastritis, pero dentro de esos factores, el helicobacter es uno de los factores importantes porque es un factor modificable. Entonces, es un factor que podemos controlar. ¿Cómo lo podemos controlar? Generalmente, el consumo de alimentos, la higiene en el consumo de alimentos es esencial, porque sobre todo el consumo de ensaladas, cuando los vegetales no están bien limpios o no han tenido un proceso de higiene adecuado, pues es cuando más posibilidad se tiene de la contaminación con el helicobacter y de esta manera de su producción a nivel del estómago. Para tratar la gastritis, conozca nuestro servicio de consulta prioritaria en www.clinicadelcampestre.com Gracias por ver el video.